La vendimia en Andalucía afronta su recta final. Aunque falta cerrar la recolección de la uva en Huelva, ya se pueden hacer algunas valoraciones sobre el desarrollo de la campaña. La valoración general de la vendimia de este año en Andalucía es negativa. Estamos a algunos puntos por encima del año pasado, pero hay que recordar que el año pasado fue un auténtico desastre. Y bueno, es el producto de varios años de sequía acuciante, y hay que recordar que hablamos de un cultivo que en su mayoría es secano, con lo cual dependemos absolutamente de la climatología que nos está acompañando. Y bueno, yo creo que los viticultores hemos salvado decentemente un año más complicado. La sequía ha sido un factor determinante que afecta a la producción y unida a las altas temperaturas termina modificando el calendario habitual. Ya en el mes de julio se iniciaba la recolección de las variedades más tempranas en Montilla-Moriles y a principio de septiembre ya había terminado Jerez. Nosotros venimos observando que en los últimos años, cada año se adelanta más la vendimia. Eso quiere decir que la planta está respondiendo a un cambio que hay en el clima, de forma que el ciclo se está cortando. Y además estamos viviendo también la disminución de kilos totales. Nosotros los datos que tenemos se cifran en torno a un 25% menos respecto a un año normal de vendimia en Andalucía. Todas las zonas productoras registran reducciones respecto a un año normal. Jerez es la única que mejora los datos del año pasado, que fue muy malo, pero sigue por debajo de la media. Algunas, como Málaga, se quedan prácticamente en la mitad. Por distintas zonas destaca Málaga, que tiene una reducción cercana al 50%, sobre todo en la uva pasa, que es muy importante en la zona y además también genera mucha riqueza por mano de obra y por toda la industria que hay alrededor. Jerez, a pesar de que ha subido un 10%, sigue muy por debajo de lo que era la media histórica. Y Córdoba también. Córdoba, la zona de Montilla-Moriles, ha bajado alrededor de un 30%, con unas olas de calor muy, muy potentes y bueno, el resultado es la deshidratación de lo que es el fruto y eso lógicamente se da la cara luego en el peso de la uva. En el caso de Huelva, que aún no ha terminado, se espera una cosecha algo menor que el año pasado y por debajo de los niveles de un año normal. Allí tienen una artísima producción, hay que decir que quedan aproximadamente unas 2.000 hectáreas que nos van a producir más o menos unos 22 millones de kilos. Es la zona que tiene más capacidad productiva, con menor número de hectáreas. Estamos a la expensa de que cierren los lagares de la denominación de origen, pero podemos decir que estamos por debajo, en torno al 10% del año pasado. La falta de agua y las altas temperaturas han tenido como consecuencia positiva una menor incidencia de las plagas y una uva de muy buena calidad y riqueza. La uva este año, en líneas generales, está muy sana. Normalmente, cuando hablamos de años secos, tenemos ausencia de plagas y de enfermedades, sobre todo las plagas típicas de primavera, los hongos, el oidio, el midio, aparece cuando tenemos harto grado de humedad con temperaturas que la acompañan. Hemos tenido un mes de julio suave, que ha hecho madurar lentamente la uva. Luego, sí es verdad que en agosto hemos tenido algunos episodios de olas de calor en prácticamente toda Andalucía. Podemos decir que hemos tenido una buenísima calidad, un alto grado baumén, que es el azúcar que hay en la uva. Esa buena calidad no viene acompañada de buenos precios, que están estancados en todas las zonas productoras excepto Jerez. Es un cultivo con costes altos y escasa rentabilidad. El relevo generacional se complica. Lo que observamos es que el viñedo en Andalucía, por desgracia, va a menos. Es de los cultivos que tienen menos relevo generacional ahora mismo, no se incorporan los jóvenes y sencillamente porque no es atractivo. Esa falta de relevo y de rentabilidad provoca que la superficie se vaya reduciendo y esto también tiene incidencia en el empleo. El viñedo del Marco de Jerez es el cultivo de secano que más peonadas genera. Históricamente ha sido una fuente de riqueza en la zona, pero en los últimos años falta mano de obra porque falta formación. Hay poca mano de obra, aparte necesita de una mano de obra muy especializada. No hay ningún tipo de formación en el sector, que yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos y por tanto se hace complicado encontrar mano de obra para este sector y eso yo creo que es un hándicap que tiene presente ahora mismo el viñedo en Andalucía. Por lo que respecta al mercado, los vinos generosos brillan en las exportaciones, pero desde Coac explican que junto a estos vinos históricos se está dando un movimiento paralelo interesante. Se está trabajando paralelamente en el mantenimiento de esos vinos históricos que también lo han hecho durante siglos, que además han contribuido a equilibrar la balanza comercial porque tiene una vocación exportadora muy importante, sobre todo Jerez, la zona de Montilla-Moriles. Se acompasa con ese movimiento paralelo que hay normalmente de una nueva industria, de jóvenes que han llegado al viñedo, que vienen a mirar el terruño y la verdad que ahora mismo tenemos un panorama, un abanico muy importante de vinos que se ofrecen en Andalucía que tienen un denominador común, que son únicos y además que tienen una calidad extrema. Aportan un valor medioambiental y forman parte de la dieta y de la cultura mediterránea. Consumir vino con moderación es un placer y una forma de conectar con el pasado, celebrando el presente y mirando al futuro con optimismo. Yo soy de los que veo el vaso medio lleno, porque creo que tiene valores muy importantes el viñedo, el vino en Andalucía tiene particularidades que lo hacen único y lo que creo es que tampoco somos productores muy grandes, hablamos en volumen de una zona relativamente pequeña, con lo cual creo que es una ventaja. El mundo es muy amplio, hay un mar de consumidores fuera y hay mercados muy especializados y yo creo que hay que abrir los vinos andaluces al resto del panorama mundial, de los consumidores. Vinos de altísimo prestigio, pero algunos muy desconocidos. Queda mucho por hacer. Por una parte, seguir avanzando para mejorar la actividad primaria, la producción, para que la viticultura sea un sector atractivo y con futuro. Por otra, hay que seguir trabajando en las labores de promoción para llegar a mercados donde los vinos andaluces puedan demostrar su singularidad y sus bondades.